hola cómo estás te saluda tu amigo franklin matango hoy decidí grabar este vídeo para compartir un poco de mis conocimientos un poco de mi experiencia mira hoy al despertarme reviso mi correo y puedo observar que en la carpeta de spam hay 24 correos y bueno he recibido ya varios de este tipo de correos pero en vista de que hay muchas personas que pueden caer con este tipo de mensajes voy a indicarles mira que esto es un correo falso en el cual sólo sólo te van a estafar que eso que dice los hackers piratearon tu cuenta cambio los datos de acceso inmediatamente obviamente aquí mira como está automáticamente google ya lo detectó que incluso mira que parece no seguro toda esa parte pero a pesar de esto es incluso tú bueno mira lo que dice aquí hola como te habrás dado cuenta te envío un correo electrónico desde tu desde tu cuenta esto significa que tengo acceso completo a tu cuenta te he estado observando desde hace unos meses el hecho es que usted fue infectado con malware a través de un sitio para adultos que visitó wow si no estás familiarizado con esto te lo explicaré drogan virus me da acceso y control total sobre una computadora u otro dispositivo esto significa que puedo ver todo en su pantalla encender la cámara y el micrófono pero usted no lo sabe wow interesante te cuento que yo trabajo desde una pc y yo nunca tengo conectada la cámara y adicional yo conecto el micrófono sólo cuando voy a grabar este tipo de vídeos pero bueno eso dejémoslo ahí dice también tengo acceso a todos tus a todos sus contactos y toda su correspondencia porque tu antivirus no detectó malware mi respuesta malware usa el controlador actualizó sus firmas cada cuatro horas para que su antivirus esté silencioso que dice aquí hice un vídeo que muestra cómo te satisfaces yo mismo en la mitad izquierda de la pantalla y en la mitad derecha ves el vídeo que viste con un clic del mouse puede enviar este vídeo a todos sus contactos de correo electrónico y contactos en las redes sociales también puedo publicar el acceso a toda su correspondencia de correo electrónico y a los mensajes que utiliza si desea evitar esto transfira la cantidad de 231 dólares a mi dirección de bitcoin si no sabe cómo hacerlo escriba a google comprar bitcoin bueno vamos por esta parte esto no hace falta que te lo explique lo de aquí lo de bitcoin tú puedes ver el número de transacciones que yo tengo por lo cual si supuestamente dijeran que ya tienen acceso a mí a mi información obviamente tú sabes que bueno si han tenido acceso a mi información obviamente pero yo enseguida me di cuenta y enseguida ese momento procedí a cambiar la contraseña bueno enseguida yo procedía a bloquear a cambiar la contraseña a formatear mi computadora bueno ese sería otro cuento te invito a que lo revisen la descripción de este vídeo te dejo el link para que veas cómo fue que en ese momento me habían robado 2 mil 994 dólares pero gracias a que lo reporte prontamente lo logré recuperar no es otra historia aquí me envían la dirección de mi bitcoin que es btc wallet y tal cosa luego le vamos a revisar esta a ver si es que alguna persona les ha donado les ha regalado dinero dice después de recibir el pago eliminar el vídeo y usted es nunca más o irá al leer esto aparte deduzco que es una persona que su idioma materno su idioma lenguaje natal no es el español o castellano más o irá más o irá a saber de mí te doy 48 horas para pagar tengo un aviso leyendo esta carta y el temporizador funcionará cuando abres esta correo archivar una queja en algún lugar no tiene sentido porque este correo electrónico no puede ser rastreado como en mi dirección de bitcoin no cometo errores si descubro que has compartido este mensaje con otra persona el distribuir el vídeo se distribuirá de inmediato los mejores deseos guau no vamos ahora sí a publicar esta parte o se graban de este vídeo bueno veamos si es que hay el al por cierto porque dices porque puedo decir que esto es un falso mira hace unas horas leí esto también igual en facebook alguien que publicaba lo mismo incluso parece que esta es la misma dirección 1 j s e u a mira ves es un correo masivo que enviaron a distintas personas para ver cuál es el que cae veamos qué es lo que pasa con esta dirección pasa a blockchain.com explorer colocas la dirección y aquí podemos ver guau quiénes fueron los que les hicieron donaciones mira qué es locos aquí el día 21 ya les hicieron una donación de 0,0076 el día igual mira uno a los 155 otro día guau cómo caen estos 0,071 0,062 mira ayer aquí vuelta esta de 0,00141 0,0021 mira aquí están en este momento hasta este momento estos ya llevan robando 0,02 bitcoins que hijos de su madre bueno no como te digo siempre de mira no te cuentas son correos masivos que a la final utilizan para ver cuál incauto cae cuál es el regala dinero no te asustes si tuvo a la final e incluso mira la final vele por este lado si incluso tú estuviste viendo pornografía incluso tienes activada la desde la portátil tu micrófono tu cámara pero al final es como te digo así casi imposible de que alguien te grabe y sepas tranquilamente lo que tú has estado haciendo no no caigas en esta parte utiliza un poco de la lógica bueno si deseas que grabe más vídeos con alguna sugerencia con algún alguna información con gusto para servirte se despide tu amigo franklin matango ayuda a compartir más conocimientos si tienes alguna inquietud sugerencia o idea envíame tu pregunta a master arroba franklin matango punto com y las contestaré en un próximo vídeo te invito a que te suscribas a nuestro blog ingresando tu nombre y correo electrónico y si te gustó el contenido de este vídeo compártelo con tus amigos en redes sociales gracias por difundir este conocimiento ayudar a más personas y ser parte de nuestra comunidad online visita nos en www.servi matango puntocom